Pocos recuerdan que en algún momento, Luis Miguel y el mismísimo Ramón Valdés estelarizaron juntos un programa de televisión. En aquel entonces, Don Ramón ya era un personaje icónico para la televisión mexicana. Todo esto después de haber aparecido en películas del cine de oro junto a su hermano Tintán, así como los programas de Chespirito. En ese momento, Luis Miguel era uno de los jóvenes promesa que recién comenzaban en Televisa. ¿Quieres que te cuente sobre este olvidado programa donde Don Ramón regañaba a Luis Miguel al más puro estilo del Chavo del Ocho y en el cual fueron caracterizados de piratas? Continúe en sintonía. Comenzamos. Era una época donde los videos musicales estaban apenas apareciendo. Pocas personas podían darse el lujo de tener una videocasetera. Por supuesto, no existía el internet, ni mucho menos YouTube, y se contaba con pocas oportunidades para ver a tu artista favorito cantar en televisión. En esos inicios de la década de los 80, Televisa produjo programas especiales de música que contaban con la participación de los cantantes más famosos de la época. Estos programas incluían videos creativos y permitían a los artistas presentar sus nuevas canciones. Uno de estos programas fue Aprendiz de Pirata, con 41 minutos de duración y dirigido por Alberto del Bosque. En la producción, Luis Miguel interpretaba al personaje principal de la trama, la cual tomaba algunos conceptos de la vida del cantante que ya había mostrado ser un joven con gran talento y con un futuro sobresaliente. Curiosamente, en aquel momento, Luis Miguel, de tan solo 15 años de edad, acababa de grabar el segundo sencillo de su cuarto álbum de estudio. Y hoy pudiéramos asociar a Don Ramón por su apariencia física como el polémico villano Luisito Rey, al cual conocimos en la serie de Netflix sobre la vida del sol de México. Sin embargo, en este programa no interpretaba a su padre, sino a su tío. En las escenas se puede apreciar a ambos artistas caracterizados de piratas y navegando en un barco por el mar. Asimismo, toda la producción fue sonorizada por los temas del disco Palabra de Honor, el cual estaba promocionando Luis Miguel en ese momento. En la ficción, Don Ramón le enseñaba a su sobrino Luis Miguel la labor de un corsario. Sin embargo, siempre terminaba regañándolo al más puro estilo del Chavo del Ocho. Mientras tanto, ambos emprendían un viaje en búsqueda de un tesoro y el intérprete de la incondicional encuentra una lámpara de los deseos y pide ser un cantante famoso. Durante el episodio, Luis Miguel cantó el tema Tú no tienes corazón mientras cava en la arena. Al mismo tiempo, Don Ramón disfruta de la brisa y el sol mientras lo vigilaba. Al finalizar, Luis Miguel despierta y se da cuenta de que todos se trató de un sueño, ya que en realidad él ya era un intérprete musical. Sin embargo, no pudo deshacerse de su tío regañón. Este programa fue especialmente significativo porque fue una de las últimas producciones en las que se pudo ver a Ramón Valdés antes de ser intervenido quirúrgicamente por un cáncer de estómago, que finalmente le cobraría la vida en 1988. Pasen los años que pasen, nunca nos olvidaremos de Don Ramón en series como El Chavo del Ocho, El Chapulín Colorado y en películas del cine mexicano. Dejó un legado inmortal de material audiovisual que nos resulta imposible no reír al verlo. El mismo Roberto Gómez Bolaños alguna vez mencionó lo siguiente. Nadie me hacía reír tanto como Don Ramón, ni siquiera su hermano Tintán, ni Cantinflas. Ramón Valdés era superior, tenía una gracia superior, pero a él no le interesaba la fama, no tenía ambiciones artísticas. Seguramente, y esto lo digo a título personal, si las hubiera tenido, habría conquistado hasta Hollywood. Por su parte, Luis Miguel para muchos era considerado un niño prodigio. Contaba con una voz privilegiada que no se vio afectada durante su adolescencia. A la postre se convirtió en un ícono de la música mexicana, así como uno de los personajes más relevantes de la farándula nacional. Si te ha gustado esta historia, no te olvides suscribirte para ver más contenido como este. Gracias por sintonizarnos el día de hoy, mi nombre es Oscar, esto es Crónicas Retro, y nos vemos en una siguiente ocasión.